Este es su programa, el ángel de tu salud, el ángel de tu salud, conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud, con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca de las enfermedades emocionales. Es un mal que está continuamente creciendo entre la población de todas las edades. Son enfermedades emocionales. Hay que comprenderlas para poderlas resolver primeramente. Bueno, las preocupaciones, quizá todo parte de las preocupaciones menores, que son parte de la vida diaria. Todos en mayor o menor medida estamos sujetos a ellas. Por ejemplo, es común para una persona exasperarse, ¿no? Por un pequeño disgusto o molestarse a ese emotivo aparente. Es por lo piensa, ¿no? No hay razón, pero ya me molesté bastante. No es suficiente. No es suficiente lo que aconteció como para que yo me agite demasiado y, sin embargo, pues me descontrolo, ¿no? Es lo que piensa la gente. Reacciones de ese tipo van y vienen. Desaparecen por un tiempo. Sin embargo, hay disgustos que no se van. Se quedan, ¿no? Se quedan, ¿no? Incluso por horas, por días. A veces por semanas, a veces por decenios. Se van volviendo muy profundos, muy intensos, ese tipo de disgustos. Y van a afectar, pues, nuestra conducta. Sí, la manera en que nos estamos comportando. Nuestros sentimientos. Nuestros pensamientos también se van a ver afectados. Por estas situaciones, ¿no? Estos disgustos. Cuando una condición alcanza este estado, de que ya nos afectó, ya no se trata de una preocupación o disgustos, sino de una enfermedad emocional. Ya, esa es la enfermedad emocional. Inició con situaciones que nos desagradaron, con situaciones que no nos cayeron bien, que no estuvimos conformes. Bueno, son padecimientos, ¿no? Que inicialmente están originados por conflictos personales, pero luego el problema es que derivan en problemas orgánicos. O sea, nuestra salud se ve trastocada, se ve alterada. Nos enfermamos físicamente, ya no solamente del pensamiento, de las emociones, de lo que siento, de lo que pienso, de cómo me comporto, sino también, ya empiezo con un problema en mi salud. Sí, la causa radica en conflictos de convivencia. También pueden ser presiones del entorno. Y van a derivar en síntomas como aburrimiento, ansiedad, angustia, ¿no? Vamos a vivir angustiados, con miedo, con zozobra, a veces hasta con pánico. Es fundamental tener en consideración estos cambios emocionales, pero sobre todo cuando son duraderos, cuando son intensos. Cuando esto sucede, pues, nos está indicando que una persona o nosotros ya nos encontramos emocionalmente alterados. Estamos afectados de esta dolencia, aunque pues no se considera propiamente estar enfermo. Enfermo, ahí está el problema, ¿no? Porque la persona no recibe atención. Ahora es en caso. Pues sí, sigue como está. Ahí es donde radica el problema fuerte, ¿no? Porque las enfermedades emocionales crecen a un ritmo vertiginoso. Se está convirtiendo en una plaga más de nuestro siglo. Entonces, pues, una enfermedad emocional está trastornando el sistema nervioso. Y aunque digan que no es una enfermedad mental propiamente, hay que prestarle mucha atención, mucha importancia. Hay síntomas, ¿no? Para reconocer cuando uno ya tiene un problema o una enfermedad que tiene que ver con las emociones. Entonces, varía, ¿no? Según el individuo. Pero aquí hay un punto que hay que aclarar. No es sinónimo de estrés. O sea, no es lo mismo. Tener un padecimiento emocional a tener estrés. El estrés es una consecuencia de la adaptación del cuerpo y la mente a los cambios, ¿no? A las amenazas externas o internas pudieran ser, ¿no? Entonces, pudiera iniciar todo con un estrés, pero después, cuando nos estamos adaptando ya a vivir en permanencia con una situación que nos disgusta, que nos agrede, que nos molesta, pues. Entonces, ya tenemos la presencia de una enfermedad emocional. Bueno, hay emociones negativas que a veces no combatimos con oportunidad. El miedo, la vergüenza, el resentimiento, la ira, el odio, todo eso. Dejamos que ahí estén anidando, creciendo, fortaleciéndose. Eso perturba, ¿no? Por eso hay que retirarlo de inmediato de nuestra mente, de nuestra vida, porque nos va a cambiar, nos va a perturbar. No tenemos que adaptarnos a eso, tenemos que rechazarlo. Nos está afectando nuestro sistema nervioso. Entonces, una vez que uno empieza a tener aceptación por ese tipo de pensamientos considerados negativos, se convierten en emociones. Primero son pensamientos, son emociones. Después, le estamos dando vida. Y como todo lo que tiene vida tiene acción, por lo tanto, vamos a empezar a tener conductas, actitudes, manifestaciones, igual, no gratas para el entorno social, familiar, laboral y escolar. Para todo va a reflejar en nosotros una persona que debe ser rechazada, que no tiene aceptación. Bueno, vamos al organismo. ¿Qué es lo que pasa con nuestro cuerpo? Bueno, vamos a tener alteraciones en la circulación. Hay mucha gente que se queja, ¿no? De que su circulación no es adecuada, no es correcta. Tiene hemorroides, tiene várices, tiene incluso problemas cardíacos. También tiene cambio respiratorio, luego no puede respirar. Se sofoca, se ahoga. Se le dificulta la respiración, se agita. O constantemente tiene manifestación de secreciones glandulares, o sea, suda mucho. ¿Verdad? Saliva demasiado. Bueno, suda demasiado. Eso es que tiene muchas secreciones glandulares. La corteza se debe exactamente a estas reacciones somáticas que van ligadas a las emociones negativas, en este caso, cuando es una afección ya. Bueno, hay algo importante, ¿no? La corteza cerebral puede ejercer una gran influencia inhibitoria a estas reacciones fisiológicas. Bueno, quiere decir que algunas personas con entrenamiento, con dedicación, con propósito, con actitud de rechazar lo negativo, pueden dominar estas reacciones negativas en su organismo, y puede uno llegar a tener un control total. Hay que ayudarse con las plantas, por supuesto. Bien, vamos a enumerar algunas conductas que pueden ser indicadores de que nos encontramos en presencia de este padecimiento emocional. Por ejemplo, podemos manifestar mucha agresividad. La agresividad es un comportamiento afrentoso, destructivo. La persona está lista para discutir, para reñir a la menor excusa. Hay un mal humor exagerado, ¿no? Después del mal humor se siente deprimido por largo tiempo, y luego su pensamiento es de que nada vale la pena. La persona también, con problemas emocionales, manifiesta una preocupación exagerada. O sea, se aflige por nada. Luego se manifiesta fuera de proporción ante una situación dada. O sea, exagera las cosas, decimos. La persona, pues, tiene sospecha y desconfianza. Sí, su pensamiento o su sentimiento es que el mundo está repleto de gente deshonesta, conspiradores. Bueno, piensa que todas las personas tratan de tomar ventaja de la persona que tiene padecimientos emocionales. Esa misma persona es la que está pensando eso. Hay egoísmo. Hay avaricia también. Esto manifiesta con una falta de consideración acerca de las necesidades de otros. La actitud es... Primero yo, luego yo, y el último yo. La persona ya tiene un problema emocional. Su pensamiento es muy egoísta. También hay incapacidad y dependencia. Quiere decir... Se aleja de las responsabilidades. O sea, deja a otros con la carga. No toma decisiones, deja que otros la tomen. Esa es la dependencia. Incapacidades de que no puede resolver, no quiere hacerse cargo. La persona también con las enfermedades emocionales tiene un pobre control emocional. O sea, estalla con facilidad. Desproporcionadamente. Y en momentos inapropiados. Bueno, también la persona con problemas emocionales se la pasa soñando. ¿Sí? Fantasías, ¿no? Entonces se la pasa imaginando cómo las cosas podrían ser. Bueno, es que la persona en esta situación observa que todos están mal, menos ella. Entonces la pasa regañando, corrigiendo, sintiéndose la mamá, ¿no? Pero de una forma molesta, ¿no? Que la gente mejor, pues la esquiva, definitivamente. Bueno, esto finalmente viene a afectar bastante a la persona que está con problemas emocionales. De tal forma que, pues, piensa que está enferma continuamente, lo que llamamos hipocondriaco. Se va preocupando de achaques físicos menores. Muchos síntomas que pudieran ser imaginarios a saber. La situación es que, pues, busca mucho la asistencia médica a tal punto de que no comprende que el diagnóstico a veces, que la persona está bien e incluso se molesta. No lo puede creer, no lo puede aceptar. Es lo que llamamos hipocondriaco, ¿no? Quiere estar enfermo a fuerza. Quiere tener la razón acerca de su enfermedad más que el facultativo. Bien, veamos otros trastornos emocionales. Bueno, ya en lo físico, ¿eh? ¿Qué es lo que afecta? Hay insomnio. La persona no duerme bien. Y decíamos que puede afectar, en cuanto a provocarle esta situación, pues, trastornos cardíacos, trastornos digestivos. Incluso contracturas musculares. Mucha irritabilidad. Incluso afecciones en la piel. Bueno, también disfunciones sexuales. ¿Sí? Disminución de la libido. También a la persona que está en esta situación, cambia sus hábitos alimenticios. O bien no come o come demasiado. Bueno, eso también afecta la salud. Son sus síntomas. Esto hay que analizarlo bien, ¿no? Porque a veces no detectamos, o quizás ahorita con la charla ya nos dimos cuenta, de que podemos estar en este supuesto, ¿no? De padecer alguna enfermedad emocional. No hay satisfacción, no hay alegría, ¿no? Todo es funesto. Todo es ennegrecido. Bueno. Insomnio, ¿no? También. Por lo tanto, la persona, pues, está más alterada. Se torna muy agresiva. Muy conflictiva, ¿no? Incluso con los amigos cercanos. Incluso con la pareja, ¿no? El rendimiento en el trabajo, el rendimiento en los estudios, pues, baja. A tal nivel de que se considera inaceptable, ¿no? O sea, hay un fracaso aparte que va alimentando, pues, los resentimientos que va albergando la persona hasta el punto de que cae un círculo vicioso en donde también su mal se agrava, ¿no? Su situación se vuelve difícil de resolver. Bueno, hay que utilizar las plantas. Aquí nos ayudan bastante las plantas. Ya vimos que tenemos que tonificar los nervios. Evitar las contracturas. O sea, buscar plantas antiespasmódicas, plantas tonificantes de las venas, de las arterias, del corazón. Es parte del tratamiento, ¿no? Plantas sedantes que nos permitan recuperar la energía. Tranquilizarnos, calmarnos. Pero sí hay que tener el aspecto a salud también. Tenemos que utilizar plantas que sean relajantes. Mucha alteración, ¿no? A saber dónde inició, porque ya vimos que es multifactorial. La persona, pues, tiene básicamente que iniciar un tratamiento tonificándose. Claro, tiene que aportar bastante buscando controlar su estrés, su nerviosismo. Como alejarse de gente conflictiva. Situaciones caóticas. Responsabilidades que no puede, pues, soportar. O sea, descansar un poco, ¿no? De toda la presión, todo el conflicto, todo lo que para él significa una carga que no puede soportar. Pero las plantas, vamos a tener que iniciar con un buen tratamiento para que nos sintamos más fortalecidos, ¿no? Más fuertes, con más poder, con más energía. Y esto las plantas lo tienen. Eso va a mejorar bastante las condiciones de afrontar, de rechazar, de resolver, de planificar. De salir, pues, de este embrollo, que son las enfermedades emocionales. Bien, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Estamos atendiendo enfermedades emocionales. ¿Cómo se siente, verdad, Juan? Bastante nerviosismo, agitación, molestia, enojo, ira. Y no logramos controlar. Es más, nos metemos en problemas, disgustos con otras personas cercanas. Entonces, pues, tenemos que buscar atendernos. No se trata de que la persona sea realmente una persona etiquetada como, pues, inadaptada. No, es una persona que tiene necesidad de ser atendida y podemos auxiliarla. A veces lo decimos, ¿no? No, ni hablarle, ¿no? Siempre está enojado, malhumorado. Es más, te contesta mal. Es más, le afecta hasta que lo saludes. También se enoja. Si no lo saludes, pues, también se enoja. Bueno, sí entendemos ese tipo de personas, pero son personas que necesitan ayuda realmente para recuperar ese equilibrio, ese balance, esa calma, esa quietud. A veces somos nosotros y hay que atendernos. Hay que utilizar las plantas apropiadas y adecuadas para mejorar, ¿no? Decimos mejorar el estado de ánimo. Exactamente, necesitamos un cambio de actitud. Necesitamos un apoyo, una ayuda. Algo que nos haga sentir bien, sentir con equilibrio. Una planta que tradicionalmente se ha utilizado desde tiempos inmemoriales, que es endémica de México. Esa es Yolosóchil. Una planta parecida a su flor, a la magnolia, más grande todavía. Oriunda de nuestro país, de las sierras centrales de nuestro país. Un árbol gigantesco, ¿no? Tiendo adulto, puede medir más de 30 metros. Imposible subir por las flores, tenemos que esperar. Que las desprende el viento para tomarlas ya abajo. Por fortuna, pues, sus pétalos son duros, fragantes, aromáticos. Muy medicinales, por ejemplo, para atender problemas cardíacos. Bueno, es lo que significa Yolosóchil. ¿Verdad? Yolosóchil, corazón, sochil, flor. Bueno, también su forma, ¿no? De acuerdo a las teorías de las asignaturas, pues, la forma de corazón que tiene cuando está en botón, sí es un botón grande, ¿no? Del tamaño de un corazón real. Pero, pues, es el botón de la flor antes de que nos muestre su belleza cuando abre. Ya cuando abre, pues, madura. Caen los pétalos, son pesados. Se dice que son los pétalos duros. También tiene unos pétalos que son más frágiles, ¿no? Que son pétalos blancos. Cualquiera de los dos, pues, es parte de la misma planta. En este caso, pues, estamos ponderando a cualquiera de los dos. La dureza no tiene significado para atribuirle más bondades o más acciones terapéuticas. Son las mismas. Bueno, aquí lo importante es de que esta planta sea utilizada desde tiempos muy lejanos para problemas cardíacos. Problemas cardiovasculares. O sea, que tiene que ver también una acción beneficiosa sobre el sistema circulatorio en general. El corazón mismo lo fortalece. A veces sentimos que el corazón pues tiene arritmia. Percibimos taquicardia. Por lo mismo estado ansioso en que estamos, ¿no? De que el mal carácter que vamos cursando nos juega la mala pasada de dejarnos todos temblorosos, ¿no? La gente se infarta de un coraje pero por lo mismo de que no está bien. ¿Verdad? Está muy afectada. O bien, pues, cualquier cosa le molesta. Entonces se sofoca, le falta aire, decimos. Porque lo vemos, ¿no? Que se agita y pues agita su respiración también. Se golpea el pecho. Bueno, es parte de lo mal que se siente la persona pero con esta planta todo se corrige. Todo pues queda en su sitio adecuado. correcto, ¿verdad? Recuperamos la salud. También es importante utilizar esta planta no solamente para autorificar el sistema nervioso sino también para las personas que tienen presión arterial alta. Hipertensión. porque esta planta es hipotensora. Regula la presión arterial, la regresa, ¿no? La regula adecuadamente a lo que es natural y normal en nuestro organismo. También es anti-enterogénica. Quiere decir que pues evita que se generen, que se formen, que nazcan ateromas a tapones. ¿Verdad? Masas que se van formando en el conducto circulatorio pues que finalmente pueden tapar algún conducto dejando sin nutrición y sin oxígeno a cualquier órgano. Incluso pueden dejar sin circulación al cerebro porque pues tapona, tapa, obstruye este ateroma, ¿no? Esta planta evita que se formen. Esta planta pues es especial para porque lo dice, ¿no? Su mismo nombre para el corazón. Pero en este caso pues estamos hablando de un corazón que está con problemas emocionales. Entonces es muy estimulante para el estado de ánimo utilizar esta planta porque la persona pues se siente animada, se siente más dichosa, se siente con un cambio, ¿no? De ser más positivo, de ser más proactivo. La persona sí tiene un cambio emocional interesante, no solamente a nivel físico, ¿no? Sino así, al nivel emocional que a veces es lo que buscamos, ¿no? Un apoyo, una ayuda para que pues mis pensamientos honestos no me gobiernen no me atrapen pues es una planta que puede ayudar para ese propósito bastante bien, ¿eh? Reconforta el corazón, así dice la persona ¿verdad? Cuando lo toma me reconforta el corazón, hombre, es excelente. Vamos a escucharla, Sinoe tiene más comentarios de esta planta. Bienvenido y adelante, te escuchamos, Sinoe. Muchas gracias, Rodrigo. Para platicar entonces de este Yolosóchil, que es un árbol de flores muy distinguidas por su belleza, por su aroma, y es originario además de nuestro país, es un árbol mexicano. En la época precolombina, por ejemplo, uno de los árboles más apreciados en los jardines de Moctezuma era precisamente el Yolosóchil y se sabe que con la flor de Yolosóchil mezclada con cacao, se preparaba una bebida aromática reconfortante para las personas de alta jerarquía, no para cualquiera. Se reservaba el uso de estas flores para precisamente los mandatarios, los que llevaban un bastón de mando, bueno, para ellos se les preparaba esta bebida con Yolosóchil porque se consideraba una planta poderosa, estimulante del sistema nervioso central, sobre todo en personas que sufren de ese anclaje emocional a alguna situación traumática, algo triste, algo que le provocó mucho miedo, quizá algún accidente, y regresa una y otra vez a esa situación. No importa en dónde esté, siempre recuerda quizás el accidente de auto y ya no puede subirse a algún automóvil porque ya está en su cerebro ella accidentándose otra vez, o esa persona que tiene algún trauma pequeño de la infancia y que no lo ha podido olvidar y eso le acongoja mucho el corazón, así nos dicen los pacientes, sienten que el corazón se apachurra y eso también es lo que nos está enfermando constantemente y no nos deja seguir adelante, ocupa mucho tiempo y esfuerzo de nuestras vidas y ya queremos dejar esa ancla que nos está arrastrando, precisamente se le llama anclaje porque no te deja avanzar como en un barco, si tú tiras el ancla, bueno, te quedas en ese punto estático y ya no puedes avanzar, entonces necesitamos una planta con una propiedad anti asombro, verdad, que elimine ese anclaje, que elimine ese susto, que ya no esté el sistema nervioso tan alerta, verdad, tan sentido, vamos a utilizar entonces el yolozóchil que es una planta que tiene esta actividad anti asombro, si usted es una de esas personas que no deja de pensar en alguna situación del pasado o que no logra asimilar con facilidad alguna situación desfavorable, el fallecimiento de algún familiar, por ejemplo, una ruptura amorosa, la pérdida de algún trabajo, bueno, pues entonces vamos a utilizar yolozóchil, hay que hacer el cocimiento y tomarlo, sobre todo, nos puede ser de gran utilidad para la gente melancólica, la gente muy triste, la gente que no encuentra una razón para sonreír, eso desmejora mucho sobre todo si la persona a la par tiene otra enfermedad como diabetes, como artritis, enfermedades crónicas o terminales como el cáncer, hay que darles esa vitalidad, ese ánimo de salir adelante porque es lo que puede ser un factor determinante para que la persona pueda encontrar la curación o al final se dé vencida, verdad, se fracasa en contra de la enfermedad que le está aquejando, entonces vamos a utilizar yolozóchil y no solamente para emociones sino también para aspectos ya físicos, cuando hay algún daño, alguna disfunción del sistema nervioso central, un parálisis, un parálisis facial, verdad, también lo podemos utilizar, es una planta que regenera el sistema nervioso lo desinflama, necesario cuando tenemos pacientes con epilepsia, pacientes con tics nerviosos, pacientes con trastornos también como esquizofrenia o algún otro tipo de demencia, demencia senil, algún problema donde ya identificamos un trastorno físico en el cerebro, en la estructura nerviosa, tenemos que desinflamar ese nervio, ese nervio siático, ese nervio trigémino para eliminar el dolor, hay personas que por el nervio siático no pueden ni caminar, no pueden permanecer sentadas mucho tiempo ni de pie porque comienza ese dolor ahí a la altura de la cintura que corre hacia el talón, para ese tipo de personas podemos utilizar yolozóchil, desinflamar nervios, mejora mucho también la circulación lo cual va a favorecer que la persona no se hinche, que la persona no se le duerman los pies, las manos, reduce la tensión arterial como lo mencionaba Rodrigo y fortalece el corazón pero además es una planta diurética, es una planta que podemos utilizar contra la gota, contra el ácido úrico, una planta que regula la cantidad de líquidos en nuestro cuerpo para que no nos estemos hinchando pero sobre todo para que no se retengan con esos líquidos las toxinas, verdad, el cuerpo tiene que estarse depurando, si no lo ayudamos a que esté eliminando los líquidos entonces no vamos a estar eliminando las toxinas que obtenemos con el exceso de fármacos, las toxinas que obtenemos con una dieta inadecuada, comemos muchos alimentos procesados que llevan edulcorantes artificiales, colorantes, conservadores, por eso no se descomponen en nuestro cuerpo, por eso no los aprovechamos, llevan demasiado conservador, ahora, yolozochil es una planta que podemos utilizar también en las mujeres, contra acólicos, contra el síndrome premenstrual, la mujer que siempre tiene esos estados de ánimo muy descontrolados, en la mañana está muy triste, después está muy enojada, en la noche ya no sabemos cómo se va a poner emocionalmente, pero ese tipo de personas que tiene trastornos nerviosos relacionados a un trastorno hormonal, también podemos utilizar el yolozochil como regulador de las hormonas, y además de todo es una planta que fortalece el estómago, fortalece la digestión, y vamos a gozar también de ese beneficio, de las personas que tienen mucho gas intestinal, hay que favorecer su expulsión, mucho eructo, mucha dispepsia, mucha inflamación, no pueden obrar, no pueden ir al baño, hay estreñimiento, también vamos a tener este beneficio con la gran planta de yolozochil, Rodrigo. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, damos los números telefónicos, anotamos, bien, no se le olvide proporcionar un correo cuando usted solicite una fórmula para que se le envíen a ese mismo correo directamente, así es más fácil, más sencillo. Bien, nuestra fórmula general que elaboramos en el transcurso del programa la colocamos directamente en nuestra página para que usted de ahí pueda disponer de ella, pueda enviar a un amigo o bien, pueda usted adquirir sus productos en la tienda de línea para que se los entreguen directamente hasta las puertas de su hogar. Bien, la página para que usted la visite es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Bien, puede comunicarse a través de Twitter arroba la voz que un bajo del ángel o a través de Facebook el ángel de tu salud México. Bien, vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores. tienda en charco Estado de México tienda autorizada en avenida Coctemo 36 Poniente zona centro entre calle Riva Palacio y calle Palma frente al banco HSBC en charco de Díaz Covarrubias Estado de México el teléfono 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 tienda en Texcoco Estado de México tienda autorizada en Nicolás Bravo 214 colonia centro entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle a una cuadra de la catedral frente a Coppel primer piso no se lo olvide en Nicolás Bravo 214 en Texcoco el teléfono 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 tienda autorizada en Zumpango Estado de México Plaza Juárez número 40 primer piso Barrio de San Juan entre calle Min y José María Morelos frente al Palacio Municipal junto a la parroquia de la Purísima Concepción 59 16 11 51 06 anotamos el teléfono 59 16 11 51 06 centro de asesoría volar y en Tlalepantla Estado de México ubicado en calle Sahuatlán número 224 primer piso en Tlalepantla Centro a media cuadra del mercado Filberto Gómez entre Río Lerma y Emilio Carranza a una cuadra de bodega de Horrera teléfono anotamos 55 55 55 65 72 47 55 55 65 72 47 tienda autorizada en Naucalpan Estado de México ubicada en Gustavo Vaz número 4A Colonia Centro a tres locales de la Zapatería La Ribera Naucalpan Estado de México el teléfono el teléfono anotamos 55 53 57 24 74 55 53 57 24 74 tienda autorizada en Cuauhtitlán de Romero Rubio Estado de México ubicada en avenida Escobedo 209 209 Colonial Huerto a espaldas de la Catedral y a cuatro cuadras del tren suburbano estación Cuauhtitlán teléfono 55 58 72 31 10 55 58 72 72 31 10 tienda en Circunvalación Ciudad de México en la Merced bien está en avenida Anillo de Circunvalación número 1016 letra A Colonia Merced Balbuena entre Juan Cuauhtitlán y Adolfo Borrión y a cuadra y media de la estación del metro estación Merced anotamos el teléfono 55 55 52 08 97 55 55 52 08 97 tienda autorizada en el paradero del metro Zapata Ciudad de México avenida universidad número 790 sótano 1 local 13 paradero del metro Zapata Colonia Santa Cruz a Toyac teléfono 55 56 04 60 95 55 56 04 60 95 Bien continuamos vamos a elaborar nuestra formulación que es para padecimientos emocionales ¿no? cuando la persona se muestra pues agresiva mal humor exagerado preocupación muy exagerada sospecha sospecha y desconfía de todos bueno no piensen los demás depende pues de circunstancias de personas se muestra incapaz de afrontar responsabilidades bueno tiene un pobre control emocional bueno pues vamos a resolver esta situación porque la persona pues luego le afecta en su organismo en su sistema cardiovascular digestivo nervioso se altera entonces pues aparte anda la persona muy agitada entonces vamos a darle su formulación adecuada y correcta bien hagamos la fórmula lleva lo siguiente lleva nuevamente yolo zóchil nogal de macadamia guanábana hojas paderiana amarilla rosa de castilla cedrón mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma después de cada alimento veamos que suplementos son apropiados anotemos gaba con betacaroteno fosfatidil colina isoleucina con jantiax taurina nuevamente gaba con betacaroteno fosfatidil colina isoleucina con jantiax taurina de estas cápsulas pues una de cada una y se toman antes de cada alimento adicional podemos utilizar ginseng el ginseng es estupendo entonces pues exactamente lo que vamos a utilizar ginseng ginseng con jalea real tenemos un buen tratamiento se toma una ampolleta una ampula bebible pues diariamente a la mañana con eso tenemos ya fortalecidos bien los nervios equilibrados bien balanceados calmos tranquilos bueno vamos a hacer corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría al volver a las personas que nos llaman vía telefónica así que iniciamos buenos días con quien hablo con hermilda de acuerdo si a tus órdenes te ayudamos mi llamada pero este es para una de mis sobrinas si que edad tiene ella si que edad tiene ella 25 años si 25 años cuánto pesa 45 kilos si y su estatura su estatura es de 1.50 qué le sucede mire ella es casada de un año y cuatro meses si la mamanta y este por la noche nada más este ella está padeciendo de una úlcera cervical en el cuello de la cervical y siente muchas molestias siente como una bolita o pelotita muy inflamada si que le provoca mucha calor ardor al orinar si pensación de mal de orin si el orin le sale caliente si dolor en espalda baja como cansada si hay flujo amarillo moderado si que más como chile en la parte de atrás y de enfrente ¿qué más son? ¿en dónde? bueno de dónde de las partes de nuestro cuerpo de donde hacemos del baño si está bien la pipí de la popó en la parte de atrás y de enfrente lo siente como chile como quemazón sí como chile tiene cólicos fuertes sí ha tenido infección en vías orinarias eso lo detectaron antes de que se aliviara sí y no se le ha podido quitar sí dolor en riñón izquierdo en derecho a ver sí que otra cosa tiene mucha irritación y mucha calor sí y de hecho más antes tenía que ir al baño con rapidez porque no no lo aguantaba como si fuera una incontinencia urinaria sí no te preocupes lo atendemos su regla es normal sí y se orina es amarilla sí bueno de hecho se puso óvulos para esto y le dieron medicamentos pero con un doctor pero no 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 ha podido tener resultados de acuerdo hay un tratamiento y no te mortifiques vamos anotando que vamos a ocupar vamos a ocupar lo siguiente utilizamos Damiana de San Luis TTP One también Gurma Yantén de agua Mirenrama Malvavisco fue lo siguiente Damiana de San Luis TTP One Gurma Yantén de agua Mirenrama Malvavisco mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor lo toma como agua de uso y puede hacer lavados vaginales para acelerar el proceso resolutivo para que ya no tenga el problema bien ahora vamos a utilizar suplementos entonces ocupamos lo siguiente empezamos con Bechú entonces anotamos Bechú utilizamos propóleo cerezo silvestre también borraja y prímula fue lo siguiente Bechú propóleo cerezo silvestre borraja y prímula estas cápsulas son las de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días doctor buenos días soy la señora María de los Ángeles a tus órdenes mire doctor mi peso es 45 kilos si está bien de estatura 150 si y tengo 65 años si que te sucede no se que es lo que yo tenga porque no se si sea pegostioso no se porque mi hija y yo estamos igual es una comezón que no la aguantamos en todo el cuerpo de cabeza a pieza dedos de las manos de los pies todo es una comezón que no se soporta casi lo más es en la mañana y en la noche en el día pues andamos si rascándonos pero muy poco pero ya en la noche y en la mañana es una comezón que no la aguantamos y ahora ya tengo hasta como temperatura no si está bien bueno no no hay presencia de ácaros o de algún insecto por ahí doctor yo ya de hecho yo pensé que era eso porque al principio yo tenía este como se llama me salían como granitos como salpullido pero ya cumplí y pues yo sigo igual y aunque estemos levantadas como quiera estamos igual y no dormimos toda la noche bueno vamos a depurar en toda la sangre para que quede limpia quizás sea una reacción elérgica que está molestando bastante por tener pues impurezas en la sangre vamos a hacer un depurativo entonces anotamos vamos a ocupar lo siguiente cempasuchi flor pimienta de árbol santa maría tela candón también hoja santa jarrilla amarilla jarrilla amarilla ahora sí bien cempasuchi flor pimienta de árbol santa maría tela candón hoja santa jarrilla amarilla bien mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor vamos a tomar como agua de uso para depurar sangre y para que nos ayude por si hay presencia de alguna intoxicación o algo por esto limpiamos bien la sangre y este es un gran beneficio bueno vamos a utilizar nuestras cápsulas entonces utilizamos levadura de cerveza utilizamos ajo así tomado en polvo vamos a utilizar también alcilla verde astrágano bueno entonces vamos a mencionar otra vez para que quede bien anotado levadura de cerveza ajo en cápsula parcilla verde astrágalo estas cápsulas una de cada uno se toman antes de cada alimento me de gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días ¿con quién hablo? buenos días doctor bueno habla con este margarita quiero una fórmula para mi hermano si está bien ¿qué edad tiene? tiene 58 años si ¿cuánto pesa? pesa 88 kilos 88 si si su estatura y mide 177 si ¿qué le sucede? mire doctor dio positivo en COVID ya está saliendo ya está saliendo si pero si nos pudiera dar una fórmula para si para para darle más calidad de vida si vamos a elevar sistema inmune si para y para que las secuelas para que las secuelas no fueran tan graves si vamos a hacer eso proteger todo su organismo si se puede si se puede entonces Dios me lo bendiga doctor usted usted es nuestro tesoro nacional de verdad que amable eres mujer bueno anotamos la fórmula utilizamos gordolobo utilizamos sidro así se llama utilizamos pame bardana mexicana clavellina amarilla guayacol exactamente bueno entonces gordolobo mexicano sidro pame bardana clavellina amarilla guayacol son cápsulas no estas son hierbas son plantas si bueno mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor de momento hay que tomarlo como agua de uso por si hay fiebre para que no se deshidrate por si hay diarrea también y si no pues moderadamente bueno aquí las cápsulas son diferentes digamos vienen en frasco entonces se llama artrimicin o artemicina vamos a poner mejor artemicina si es la sustancia artemisano bueno ya notamos artemicina viene en frasco luego utilizamos licoris también en frasco tiene una abreviación que se llama DGL licoris verdad D de dedo G de gato L de litro son las abreviaciones licoris bueno quiere decir que no tiene glicirrina o glicirricina bueno pero es es el que vamos a utilizar verdad nos ayuda bastante para el sistema inmune para fortalecer pulmones para que no haya secuelas respiratorias para que no se nos coagule la sangre nos falte oxígeno bueno de estas artemicinina y DGL licoris dos antes de cada alimento de cada una te estoy dando dos frascos de cada una y ya tenemos el tratamiento completo me dio gusto atenderte bueno ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía si no muchas gracias por tu participación como siempre es un placer Rodrigo y me despido con una frase de William Shakespeare dijo así sabemos lo que somos pero no en lo que podemos convertirnos hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación el ángel de tu salud el ángel de tu salud el ángel de tu salud agar y y